Vamos a empezar con la actividad 1. Hoy hicimos una planita de la E. Vamos a hacer el margen papás con regla, el niño el punteado. El niño copia la fecha del día de hoy, que es la 1-7 de septiembre del 2020. Ya saben que escribimos en los dos puntos. Y ustedes, por favor, con bolígrafo negro le apuntan a la actividad al niño. Actividad 1, planita de la E mayúscula, E minúscula, 5 veces. Bien, entonces vamos a iniciar y vamos a ocupar los dos puntos, como hemos mencionado desde que iniciamos este ciclo escolar. Entonces el trazo va sobre las líneas, que es donde me voy a ayudar. E mayúscula, dos puntos, con lápiz, E minúscula, dos puntos, E mayúscula, dos puntos, bien, veamos el trazo de la E minúscula. Nosotros vamos a trazar una línea a mitad del cuadro y de ahí vamos a hacer medio círculo. Sale siempre que mencionarle al niño que debe de ocupar todo el cuadro. Con la E mayúscula no hay mayor problema. Empezamos de arriba para abajo y hacemos las tres líneas de izquierda a derecha. Dos puntos y nuevamente es línea, medio círculo. Nuevamente, de arriba para abajo, bien derechas esas líneas, recuerda que le tienes que agarrar la manita a tu hijo, dos puntos. Y el trazo nuevamente de la E minúscula es una línea, medio círculo. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Cinco veces y al terminar mi trabajo, entonces escribo mi nombre completo.